Levantamos las manos arriba, 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 arriba Enamorarnos esta canción Pero yo sí Para todas las personas enamoradas Así como yo Para todas las personas que aman de verdad Te lo dicen Te amo, te amo mi amor Y te amaré hasta el final de mi vida ¡Oh, qué lindo! ¡Generación Juvenil en concierto! ¡Eso, chanadina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Dale, que dale! ¡Dale, che dale! ¡Dale, che dale! ¡Sapatitos, zapatitos, zapatitos! ¡Sapatitas, chulitas! ¡Eso, chanadina! ¡Eso, chanadina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un éxito! ¡Pero que todo se empezó! Tira un buen cielo y recuerdo ¡El primer rezo y abrazo! ¡Las estrellas me dicen! ¡Cara son enamorados! Tira un buen cielo y recuerdo ¡El primer rezo y recuerdo! ¡El primer rezo y abrazo! ¡Las estrellas me dicen! ¡Cara son enamorados! ¡Y así bailamos! ¡Sapatitos, zapatitos, zapatitos! ¡Cara son enamorados! ¿Dónde están los enamorados? ¡Por aquí! ¡A los amigos de... ¡Sonidos, paz! ¡Sonidos, paz! ¡Sonidos, paz! ¡Para... ¡Jajando producciones! ¡Jajando producciones! ¡Sapatitos, paz! ¡A los amigos de... ¡Como bailar! ¡Como bailar! ¡Como bailar! ¡Ey! 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 ¡A las bestie con el sitio! ¡Dónde juraste amarme! ¡Que me amas y te amo! ¡Ey! 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 ¡A las bestie con el sitio! ¡Dónde juraste amarme! ¡Ey! ¡Ey! Te amas, yo te amo, enamorándose de ti. ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Seguro! Así, 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 así. Noches pasan, días pasan, estoy pensando en nuestro amor. Nadie podrá separarnos, así no es para amar más. Noches pasan, días pasan, estoy pensando en nuestro amor. Nadie podrá separarnos, así no es para amar más. Y allá en Perú, para los amigos, el mejor calzado, viste lo mejor de la moda. Para los amigos de Zapatia.b, un paso adelante. Música 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 Música